¿Qué es la decisión que se tome? ¿Qué es la decisión que se tome? Tenemos la misma preparación, en todo caso creo que depende de las capacidades que tengamos cada una. ¿La convivencia entre ustedes está llevando de forma normal? En el principio como toda convivencia es un poco difícil, bueno no, a veces todavía somos un poco tímidas, pero ahora ya, bueno, creo que nos estamos llevando mucho mejor.